Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar en un video más con ustedes y el día de hoy les traigo un video que yo sé que les va a encantar porque es la reseña de esta base de Maybelline que es la Matte en Poreless o Matte y sin poros y es súper recomendada para pieles mixtas o grasas, así que las vamos a estar ensayando y sin más preámbulos vamos a empezar con este video. Y lo primero que quiero que hablemos primero es acerca de las generalidades que promete la marca, así que dice que es una base que tiene micropolvos que refinan los poros, yo acá les voy a hacer como un close up para que ustedes miren si de verdad los refina, no sé, yo soy una persona que tengo muchos poros, creo que no se notan tanto, ¿ustedes qué dicen? Bueno, creo que la piel quedó muy linda, obviamente vamos a ver la duración, yo voy a hacer varias actividades ahorita en un rato, la verdad a mí normalmente si una base me saca brillos es súper rápido que lo hace, pero cuando son bases con efecto matte sí tiende a durarme un poquito más, obviamente yo sé que por la condición de mi piel, por mi tipo de piel que es mixto a grasa, pues yo sé que tengo que estar como retocando o con algún pañito retirando el exceso de grasa, así que es algo con lo que yo ya sé convivir, digámoslo así, pero entonces vamos a ver cómo nos va con esta base, ya en el demo les voy a mostrar la aplicación y todo, pero entonces les cuento que en términos generales eso es lo que promete la marca, dice que es matte y sin poros, tiene una gran variedad de tonos, yo elegí el 125, la verdad era el único tono que había el día que fui a comprarlo y para mi fortuna creo que me quedó bastante bien. En cuanto al precio está alrededor de 35 mil pesos colombianos, sin embargo yo la conseguí en una oferta y me costó 25 mil pesos colombianos que vienen siendo alrededor de 9, 10 dólares a mí. Creo que en cuanto a generalidades, esa es como la información más relevante, ahora quiero que vean la aplicación, qué tal me pareció, la consistencia que se las voy a estar mostrando también, así que bueno, acá ya me voy a dejar ver de ustedes sin nada de maquillaje. Bueno, ustedes me van a tener que disculpar con estas ojerotas, uno, no he dormido bien y dos, tengo una luz en la parte de arriba que creo que me hace dar un poquito más de sombra porque estoy grabando en la noche, pero bueno, vamos a empezar con esta reseña que es la base de Maybelline, esta es la matte sin poros o en algunos lugares la encuentran como matte en poreless, esta dice que es normal a grasa para pieles con esa tendencia y bueno, el tono que yo voy a usar es el tono 125, yo ya la había usado el otro día, prácticamente al otro día que la compré porque estaba súper emocionada, pero no les voy a adelantar nada todavía, sino que voy a volverla a usar acá con ustedes, mientras tanto como que voy ensayándola un poquito más. Entonces bueno, este es el empaque, es en plástico, yo la conseguí la que viene en vidrio, que la verdad, escuché mejores reseñas de esa luego que ya había comprado esta, pero pues no la encontré, no la conseguí, así que esta fue la que compré yo. Puedo sentir que es una base súper líquida, así que la voy a agitar muy bien antes de abrirla y pues así es como viene nuevamente el empaque, viene con esa tapita, la verdad, no sé si alcanzan a ver ahí que se riega demasiado y eso que yo la tenía guardadita pues así paradita, pero pues si se riega demasiado, eso es algo que no me encanta. Y lo que voy a hacer es que la voy a aplicar en la mitad del rostro con una esponjita y en la otra mitad con una brochita y vamos a ver con cuál de las dos se desempeña mejor o si tiene un acabo diferente o si por el contrario con cualquiera de las dos se va súper bien. Bueno, yo voy a poner acá este espejito para dar un ruido y a mí me gusta aplicar la base como en punticos en el rostro y pues como que voy a quitar todo este exceso que tiene por acá. Bueno, el tono creo que me quedó bastante bien, creo que sí da como mi tono de piel. Les puedo decir que se siente muy ligerita, la fragancia casi no se siente. Bueno, y de esta base dicen que queda como una segunda piel, la verdad es que ahí me apliqué una capita, creo que lo hice como muy rápido porque sí se difumina supremamente fácil y pues tanto así que me puse la segunda como sin darme cuenta. Esta se difumina súper, súper fácil. Y así quedó esta mitad del rostro, la difuminé súper rápido, yo creo que es de las bases que más rápido he llegado a difuminar en mi vida. A ver, no se siente pegajosa ni nada, no, y de hecho se ve como una segunda piel literal, parece que no tuviera base, no sé si alcanzan a ver la diferencia, pero creo que no se ve la diferencia porque se siente como una segunda piel. La cobertura, bueno, ya vamos a hablar de la cobertura, más bien me voy a aplicar el otro ladito con la brochita, a ver qué tal nos va. Yo siempre me pongo, como les digo, punticos en todo el rostro. Vamos a ver la consistencia, a ver, aquí, quiero mostrarles a ustedes. Es súper líquida, no sé si alcancen a ver ahí. Es súper líquida y vamos a aplicar punticos en el rostro porque esa es la forma como me gusta aplicarme la base. Y ahora voy a ir con la brochita y difuminarla. Aquí está con una capa, pero voy a emparejar un poquito como ambos lados y siento que en este lado necesito un poquito más, así que me voy a aplicar también una segunda capa. Y aquí ya tengo las dos capas aplicadas. Este lado fue con brocha, la verdad me gustó mucho también. Siento que no tengo preferencia en este momento por ninguna de las dos herramientas. No sé, ambos lados se sienten súper bien, así que bueno, la verdad no tengo preferencia con ninguna de las dos herramientas, como les decía. Y lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poquito en las ojeras, como pueden ver, tengo bastantes ojeras y creo que eso sí nos va a mostrar como un poquito mejor la cobertura que tiene. Entonces, bueno, voy a aplicarme un poquito. Normalmente yo no aplico base en las ojeras, pero es que me parece que esa es una forma de ver también la cobertura. Entonces, bueno, la voy a aplicar con esponjita. Bueno, creo que me puse muy poquito, me apliqué muy poquita cantidad. Voy a aplicarme un poquito más, pero pues sí me parece que el tono sí lo empareja de una. Como que, no sé, me gusta el tono que dé ahora. Pero como les digo, a mí siempre me encanta ir de una con el corrector, no me gusta aplicarme base y luego corrector porque siento que cargo mucho esa área de los ojos y no me gusta que se vea cargada. Y así se ven las ojeras. La verdad, pues digamos que como que la pérdida de volumen o que se vea más hundido, pues eso no lo va a ocultar. Pero el tono sí me parece que lo emparejo bastante bien. Acá pueden ver ustedes. Me gusta el tono que se ve. Como les digo, no se dejen llevar muchísimo por lo de las ojeras porque les conté también lo de la iluminación. Pero igual a mí siempre me encanta ir a las ojeras con un corrector, así que voy a usar este que también es de Maybelline. Es el Fit Me, me parece un corrector súper bueno y lastimosamente en Colombia, o bueno, en mi ciudad no lo he podido conseguir. Bueno, la verdad es que lo he averiguado en varias ciudades y no lo he conseguido y este corrector me parece un hit. O sea, si ustedes no lo han ensayado, aunque la reseña no es este corrector, pero me parece muy muy bueno. Creo que con dos deditos me gusta más como se difumina. Y sin duda alguna el corrector sí es nuestro mejor amigo, creo yo, porque ilumina súper bonita esta zona, me encanta cómo se ve. Y lo que voy a hacer es que voy a pasar a sellarlo y voy a estar sellando. De este lado derecho voy a usar este polvo que es de Pierce, de Ruby Rose. Este es un polvo traslucido, matificante. Yo les hice un videíto con este polvo, ahí lo pueden ver mejor. Es súper bonito, me encanta cómo deja la piel. Y por el otro lado voy a estar usando este, que es el Stay Matte de Rimmel. Este es un polvo compacto, también es súper finito y súper ligerito. Y este también me encanta cómo matifica la piel. Entonces, ambos son matificantes, que siento que es lo que mejor le va a mi piel y es lo que siempre uso. Bueno, entonces voy a sellar con este rápidamente. Vamos a poner en los segundos mágicos de YouTube. Y del otro lado, el Stay Matte de Rimmel. Y así quedan ambos lados, juzguen ustedes. Creo que ambos lados se ven súper parecidos, se ven súper mate. Y bueno, yo voy a ir a terminar rápidamente el look. Voy a aplicarme un poquito de bronzer, iluminador, algo supremamente rápido y vuelvo con ustedes. La verdad me gustaría darle como un poquito de tiempo a la base a ver cómo se va comportando. Entonces, bueno, en un ratico vuelvo con ustedes. Por acá, actualizarme con ustedes después de casi cuatro horas para mostrarles cómo se ve el rostro en este momento. Les cuento que estuve desde casa, pero estuve haciendo varias actividades. Siento que de hecho me agité un poquito. Así que bueno, no es como que estuve totalmente descansando o algo. Entonces sí pudimos someter como la base a un poquito de presión ahí o de actividades. Y les quiero mostrar. Recuerden que de este lado fue el que sellé con el polvo translúcido de Ruby Rose, que es un polvo especial también para matificar la piel. Y de este lado el Stay Matte de Rimmel. Bueno, les quiero mostrar. Yo no sé si se alcance a apreciar muy bien ahí, pero acá en esta parte está un poquito más grasa. Acá en la frente está más graso este ladito que este. Y la nariz prácticamente yo la había sellado con el polvo de Ruby Rose. Así que bueno, también se puede ver ahí que está más grasosita. El lado del polvo de Rimmel aquí está súper mate. De hecho, me sorprende después de tanto tiempo. Aquí en esta zona también hay grasita, pero no tanta como en este lado. Y lo mismo en la frente. También hay grasita, pero no tanta. Podríamos decir que es súper normal en mí, porque como les comentaba, mi piel es mixta, con tendencia a grasa. Así que es normal. Pero lo que sí, no sé, estoy encantada con este polvo de Rimmel, porque de verdad como controla de harto la grasita. Y acá les voy a hacer un paréntesis muy chiquito, o ni tan paréntesis, si es que les estaba contando que yo ya había usado esta base una vez. Y el día que la usé, pues no recuerdo bien con qué polvo la usé, porque la verdad no la había querido volver a ensayar. Se me puso la piel súper brillante, supremamente rápido. De hecho, ese día salí con mi familia y me sentí supremamente incómoda durante todo el tiempo. Y a pesar de que me limpiaba la piel, de que absorbía la grasita, volvía a salir supremamente rápido, lo cual me dejó muy triste y decepcionada en ese momento, porque yo he probado otras bases que no son especiales para pieles grasas y siento que me han controlado más la oleosidad que esta, que es especial para este tipo de piel. Pero con la prueba que hice hoy con ustedes, la verdad creo que valió la pena darle una segunda oportunidad, porque hoy me funcionó mucho mejor. Creo que algo que también ayudó esta base en la prueba que hicimos hoy es el clima, porque está un poquito más frío. Seguramente el día que yo la usé estaba haciendo mucho más calor, además que les cuento lo del polvo. Estoy segura que no la pude haber sellado con el polvo de Rimmel, pero no puedo recordar tampoco con cuál la sellé, pero ese polvo es súper bueno, o sea, yo sé que la reseña es para la base, pero ese polvo está genial. O sea, a mí siempre me ha encantado, de hecho yo lo recompré y lo he comprado varias veces. Lo único es que acá en Colombia no sé dónde se consigue, así que yo lo he comprado en Estados Unidos y me gusta mucho, pero no es el polvo que uso a diario, así que la verdad me ha durado un montón. Pero bueno, retomando con la base, entonces acá ustedes pueden ver, creo yo que es algo normal, hoy me funcionó mejor que otros días, no es una base que yo usaría como para clima cálido, no es una base que usaría tampoco para un evento especial, porque eso sí, por la experiencia que ya tuve, vi que la duración de la base no es muy larga, creo que con el tapabocas se corrió bastante ese día. La usaría pronto para el diario, pero para un día que de pronto uno tenga una reunión muy especial o algo muy importante porque siento que su desempeño depende de varias variables como el polvo que usemos, el clima, en fin, o la preparación de la piel. De pronto justamente estoy estrenando una cremita que es especial también para pieles grasas y pues me ha funcionado muy bien, es tipo gel, entonces también podría hacer esto, pero sí creo que depende de muchas variables y hay otras bases que también son para piel mixta o grasa y funcionan muchísimo mejor como sin tanta, sin tanta ayuda. Como ustedes saben esta es mi opinión personal desde mi experiencia, por supuesto los invito a que ustedes también la ensayen o dejen en los comentarios si ustedes la han probado y qué tal les ha parecido. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y les haya sido útil, de pronto alguna de ustedes ha estado pensando en comprar esta base y espero que mi experiencia y mi reseña les haya sido de utilidad. Si les gustó este video no olviden darle deditos arriba, suscribirse allá en el botoncito rojo de abajo, por favor, yo las voy a esperar tres, dos, uno, bueno, espero que ya se hayan suscrito, la verdad a mí me encantó hacer este video para ustedes y bueno, nos vemos a la próxima, les mando un beso y un abrazo gigante. Chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.